En la unidad de salud familiar de Camuretá Centro se realizará una actividad de colectar sangre, concienciando a la ciudadanía de donar sangre. Donar sangre es donar vida. Mañana estamos con una actividad súper importante en el centro de salud de Camuretá y apelamos a toda la gente solidaria que quieran acercarse. Es una actividad que está llevando a cabo el Rotary con la municipalidad de Camuretá y así como lo estoy diciendo, le esperamos a toda la gente que quieran acercarse y extender sus brazos solidarios, recordando que es la única forma que nosotros podemos colectar sangre, llegando a las personas solidarias, porque es un componente que no se compra en una farmacia, no podemos de otra forma conseguir. Entonces acudimos a toda la gente camureteña en Carnacena, todo lo que quieran acercarse, estaremos de 8 a 11 de la mañana en el centro de salud de Camuretá Centro. Tenemos calendarizado el 17 de mayo, tenemos en la UPAP, luego el 24 tenemos en la UNINORTE y así tenemos actividades programadas ya dentro del año porque es algo muy esencial hoy día que estamos teniendo muy baja cantidad de la gente que se van acercando voluntariamente a un hospital, entonces nosotros acudimos a la gente. Es muy difícil realmente que la gente se acerque de por sí, no teniendo un familiar que esté necesitando, es difícil la parte de la donación voluntaria todavía no tenemos bien establecido, parece los paraguayos o las personas, porque no creo que sea solamente nuestro país, es algo que queremos ir rompiendo, esos tabúes de que de repente si donas una vez ya tenés que donar siempre, que vas a engordar, que te quedas anémico, que tenés que dejar tu actividad todo el día, recordando que uno al donar en dos horas ya está reponiendo totalmente porque son células que se van regenerando rápidamente en el cuerpo y es una cantidad que el cuerpo está establecido que puede ser extraído. De una persona estamos salvando tres vidas, eso tenemos que recordar y que es muy difícil estar en un hospital cuando un familiar está adentro y necesitamos sangre, acudimos al banco de sangre y nos encontramos sin volúmenes, y nosotros personal de banco de sangre también nos sentimos maniatados cuando no podemos solucionar un problema que es algo libre, que solamente dependemos de la voluntad de la gente. Se invita a toda la ciudadanía para este miércoles 10 de mayo, desde las 8 de la mañana a 11 horas, estarán aguardando a toda la ciudadanía para donar sangre, donde se invita a toda la ciudadanía a través de la dirección de laboratorio de la séptima región sanitaria.